Soy Link Soy Link Llevo el gorrito, no es verde, pero bueno Tiene todos los verdes Por aquí, ¿veis? Todos los verdes Aquí hay verde, ¿vale? Muy buenas mis fieles y venidas, estamos aquí en The Lino Zelda Eternal Raid Ya que alguien me había pedido especialmente Oye, ¿por qué no subes algo de Zelda? Ya que es el aniversario, es verdad Me da miedo Nintendo, porque Nintendo da bastante miedo Con sus IPs, pero bueno Es un fangame Nada en Nintendo, fangame Vamos a probar Está en inglés, por cierto, ¿vale? Así que yo no voy a traducir Porque no tengo ni idea, pero bueno, me imagino que A ver, por lo que leo Algo ha ocurrido en Irule Ah, bueno, ¿qué digo? Vale, la trama es algo Sobre de que está lloviendo Durante dos mil días en Irule O algo por estilo, así que Tenemos que descubrir Qué es lo que está causando esa lluvia Vale, pues el josea, sí No está mal, o sea ¿Cómo se habla con la gente? ¿No puedo hablar con la gente? ¿Hola? ¿Se puede subir por aquí? No, ¿puedo meterme? No Hola, compadre ¿Tiene una cara de porreta este tío de aquí? ¿Puedo golpear? Ah, vale Puedo hablar con la pava No tengo ni idea de lo que me está diciendo Voy a ser sincero Eso sí, por cierto La interfaz La interfaz Es bonita O sea Es como de Game Boy, ¿no? Todo Lo que tú me digas Vamos a buscar un tesoro ¿Puedo hablar contigo? Sí No, paso Pasamos Pasamos de leer Coño Coño, el gorrito Seguramente que al link No le pasa que el gorrito Se le tuerce Vale, pues el josea, sí ¿Puedo girar? No Oh, oh Oh, rupias Venga, va Solo juego a un Zelda En total, en mi vida Y ese Zelda es el verde de guay También he probado el El Toilet Freezer Emulé Pero cuando lo emulé Había una mazmorra Que justo llegar al jefe final Se... Como que se abría Pero la cámara no se alejaba Y me jodía Pero bueno Sin más No sé de cómo va este juego Creo que tiene final Vamos a intentar hacer el final ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Vale, quiero rupias En la tienda ¿Algunos personajes de aquí Están haciendo referencia a algo? Vamos a ponernos esto por aquí Para que vayan Envillen la referencia Muy bueno Ya veis, ya Empieza a ser más verde esto ¿Habéis visto? No, pero hay que echar para atrás Como Link Que lo tiene para atrás, Link Va, a ver qué hay aquí Vale Sorry, Link Vale, no tengo créditos 50 rupias Vale, ¿y esto? 30 rupias Y esto me imagino que otras 50, ¿no? Vale, o sea, necesito 130 rupias ¡Buah! 130 rupias ¡Uuuh! No va a ser fácil de conseguir, ¿eh? Habrá que farmear mucho aquí Vea, tengo 7 rupias ¡Eh, eh, eh! ¡Mira! Madre Hay que disparar a esto A ver No ¿Cómo, cómo, cómo mato a esto? ¿Cómo se mata a eso? Me ha quitado media, media vida ¡Uuuh! Vale, o sea, tumbas ¿Y esto? ¡Eh, colega! ¿Qué pasa? 40 rupias Y te hago el game over ¿Qué te parece, eh? Fácil, sencillo Para toda la familia Es que Es que un esqueleto Puede decidir Por el destino de Iruna Esto solo lo va a entender El que me pidió No puedo correr Con Link, tío ¿Para qué sirve de escudo, tío? Si no puedo usar el escudo O sea Cabrón, tío O sea, es que Dispara y se esconde ¿He ido a todos los lados ya? ¿O me he perdido algo? Vale, voy a leer las tumbas Lo que tú me digas John el Radigar Yo creo que necesito conseguir rupias ¿Eh? No sé qué es la televisión Estaría guay que esto Este Este fangain Este haya traducido, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! Te encontré Quita Vale, por eso me podía poner copia a Nintendo Vale Mira, tenemos 17 ¡Eh, cabrón! ¿Cómo ocurre? Hostia Corre Fuera ¡Que me mata! Me van a matar ¿Ya está? ¿Esto es todo? Mira, ya tengo 37 Ya puedo comprar ¡Ah! Esto hay que llevarlo al templo Segurísimo Esto hay que llevarlo al templo ¿No? Vamos a llevarlo al templo O sea, bueno O sea, oro No Vamos, o sea Votaría porque sí ¡Uf! ¡Qué puto! ¿No? Vale Vale, esto nos apaga ¡Primera mazmorra! Creo que solo hay una, ¿eh? ¡Mierda, tío! ¡No me jodas! Necesito las bombas Necesito las bombas Segurísimo Vamos a comprar las bombas Vamos a comprar las bombas Porque yo así no puedo vivir O sea Mira, esquivándolo Es que profesional soy Lo que no entiendo Es si el contenedor de vida Me da Me da lo que es una vida O Me da una vida O lo que es Me rellena la vida Vamos a coger las bombas Una bomba ¡Vean bombs! ¡Con la I! Con la I, ¿cuál es la I? ¡No! La música no está mal, ¿eh? ¿Es de algún Zelda esta música? No te vas a enterar, cabrón ¡No! ¡Qué puto! ¡Qué asco! ¡Jódete, cabrón! Eh, tenemos un problema ¿No es usando las bombas? ¿Cómo coño se matan a esos bichos? Ah, mira, que hay más puertos por aquí Mira ¡Eh! ¡La llave! ¿Y esto? Vale, espera Vaya O no O sea, la vida Necesito rupias Hay que conseguir Hay que conseguir 100 rupias Ah, no quería romperla Me caigo si... No, no, no lo voy a comprobar No voy a comprobar si me tiro o no ¡Eh! Este se ha bugueado ¿Puedo pasar con esto? Sí, puedo pasar con esto Mira Mira qué bonito Mira qué bonito ¡Oh! Vaya Mi intención no era romperla Coño, que no quería romperla Eh, la llave Espera Eh, eh, eh Que hay otra puerta ahí Hay otra puerta Esto empieza a ser a Isaac Vale Esto es peligroso ya Bueno, qué Qué hijo de puta, ¿no? Qué cabrón, tío Cómo me las ha dado Cómo... Vale, que me enfoca Ya, eh Fuera No sé para qué quiero las bombas Entonces ¡Ah, amigo! ¿Habré abierto la puerta? ¡Sí! La puerta está abierta ¡Ay! Esto lo soy Esto, esto ¡Oh! ¿Qué cojones, no? Necesito la flecha Segurísimo Tío, que no puedo Que no sé cómo matar a estos Vale No se matan Por lo que veo Cofresito 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 de mi vida Dímelo tú ¿Qué es? El arco Ya tengo el arco Con la X Vale Vale, esto Esto será lo que mate A las estas, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué quiero la puta A un mayo? Pues sí Con esto se mata a estos Aquí, puto Cabrón, eh Eh, no te habrás bugueado ¿No, amigo? Eh, que se ha bugueado El hijoputa Que se ha bugueado Qué cabrón Se bugueó No me jodas Tío, se ha bugueado No me jodas ¿Qué pasa si me muero? Bueno, así vemos la muerte, ¿no? ¡Ja! Tiene animación de muerte y todo Game Over Oh, pues es un Game Over Bastante bonito Tío, es que se ha bugueado O sea, no me jodas Oh, no, no, no Eh Oh, pensé Iba a decir Voy a hacerlo rápido No vaya a ser que Es lo que quería hacer yo ¿Y aquí qué? ¿Ah? ¿En serio? No hay nada aquí O sea, ¿toda esta vuelta Para nada? ¿What? ¿Qué cojones? ¿En serio? Pues he abierto esta puerta, ¿no? Ah, vale, ahora O sea, es una vuelta A lo tonto Porque Pues es una vuelta A lo tonto, la verdad O sea, no tiene sentido Esta vuelta O sea, no hay nada A no ser que Yo me haya dejado algún Alguna pared Que se tenga que romper ¿Qué me da? ¿Cuántas rupias? ¡Oh! Vale, lo que voy a hacer es Voy a ir a comprar El contenedor de vida Vale Y haré un salto O sea Para conseguir El contenedor de vida A ver si puedo conseguir Los dos Y volvemos a la entrada De la mazmorra Porque creo que aquí Me puedes Me pueden dar Otros tantos Mierda No Coño ¿Somos totos? No, no, no ¡No! Pues eso Voy a hacer un salto Vaya Le voy a ir a comprar La mazmorra Así que nos vemos Ahora mismo Vale Pues ya estamos aquí Tenemos Conseguido Todos los contenedores Te me vas a tomar Un poco por culo Tú también Vale No sé si entrar Voy a buscar vida Primero Voy a buscar Un contenedor de vida Gracias Es ahora Cuando no me saldrá Vida En ningún sitio Bueno, mírame Vale A ver ¿Qué hay aquí dentro? Hostia ¿Y ese? Vale Este hay que tirarle Me da Hay que tirar O me tiran a mí No vuela, ¿no? Vale No pensaba Que la mazmorra Iba a durar más La verdad Vale Hay que empujar Eso Perfecto Si lo llevas a ver Pues avanzaba un poco más ¿Sabes? Es que no sé cuál No sé si habrá un jefe aquí Creo que hay jefe Creo ¿Me queda? Vaya Empuja ¡Empuja! ¡Empuja, Dín! Coño No me saldrán No, vale Los ojitos saltones Pues aquí no hay nada Bueno Eh, eh, eh Espera Estoy viendo algo Me aparece ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre! Ese es el viejo, ¿no? El viejo este que da La Master Sword ¿No? ¿Un contenedor de vida? De puta madre Igual me he dejado Algunos por ahí Ojo, eh Pues tiene secretos, eh Vale Mierda Quita, bicho Asqueroso No muere, eh Vale Va a tener una explosión, tío Y no muere Mira Mira, los objetos saltones Vale, este Estos no Estos no se pueden matar Vale ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Pero se mueven? No Pues sí ¡Eh! ¡Qué guapo! Casi lo hago de tres, chaval No lo he hecho de tres Porque no he caído ¿Sabes? O sea Empiezo a ver ya ¿Qué cojones? ¿Un tag? ¿Qué cojones? Estos Ah, serán los creadores del juego, ¿no? 48 horas para un día Va, me estarán contando Que yo no sé inglés Pero me estarán contando seguramente Lo Como Como hicieron el juego, ¿no? Que alguno ha dicho 48 horas Para un día en concreto Que me imagino que será para Eh Lo diré Para A un concurso o algo Pues tío Me tira Me mata No pasa nada No ha pasado nada Coño Pues Una broma ha sido eso, ¿eh? Mija, vida Bueno No sé si habrá más tendero Lo dudo Pero bueno Vale El jefe Jefe Literal Llevamos vida de sobra ¿Se la gano? No creo, ¿no? No creo que sea ganón No sé qué coño es eso Pero Eso no gano Oh, no Eh ¿Cómo ¿Cómo se ¿Cómo le doy? O sea, por ejemplo Vale Con Con la flecha ¿Le he dado? ¿Le he matado ya? ¡Ahora, ahora! ¡Mierda, mierda! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Muere! Cuidado Vale Ahora me está persiguiendo Con el rollo No pasa nada No pasa nada Puedo aguantar Puedo aguantar Ahora me cojo vida aquí Y ya está Esta ya está Ya está Ya está ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Cómo? ¡Pero si no me dejabas darte! Tercero ¡Ahí, ahí, ahí! Hostia Yo creo que Dura, ¿eh? No puedo Es que no puedo girar, tío ¡Ya está, ya está! ¡Uf! Combate épico, ¿eh? Combate épico En plan Indie, fan game Sí, creo ¡Yeah! ¡Uf! Ya está Había una puerta detrás No me dejaba abrirla Es en plan Así que has conseguido matar a la rana que tiraba el agua por el cielo, ¿no? No era peace como todo el mundo pensaba, ¿verdad? Bueno Enhorabuena, chaval Nintendo te va a reclamar un copyright de puta madre Seguramente que nadie conocía este juego, ¿verdad? Yo no Yo de repente Lo... Por cierto Os dejaré abajo en la caja de descripción El link Por si queréis jugar al juego Igual descubrir si hay más corazones Hay más secretos Queréis leer la historia tranquilamente Sin un gilipollas de fondo hablando, ¿vale? Me ha gustado O sea, ojo No he jugado a muchos juegos de Zelda Ya digo Solo he jugado al... Al Breath of the Wild Al Lirule... Al Lirule Warrior Pero no el de la... No el de Cataclismo Sino otro El otro Y el Toad de Prisa lo llega a probar Deans Bruce Me ha gustado, me ha gustado Un aplauso, un aplauso Que es un indie... Es un fan game Indie bonito Un aplauso Ya está ¿Termina aquí entonces esto? Parece que sí Parece que termina Bueno, mis fieles y fieles Espero que os haya gustado Esto ha sido... No sé cómo se llama The Iron Zelda Eternal Rhyme Y bueno Es eso Es un indie No vamos a dar más, ¿verdad? Bueno ¡Ay! 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 ¡Ay!